Temita de hoy. Hipergamia y neofilia. Estas son las dos grandes palabras, los dos grandes conceptos que suponen el mayor reto de las dinámicas sociales. Sin embargo, es algo que el amorcito para masas va a ignorar completamente, como si no existiera, mientras que hay comunidades por ahí que van a demonizar a los hombres por ser neofílicos o comunidades que van a demonizar a las mujeres por ser hipergámicas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros, los kaizenekas, aceptamos el reto. Decimos Challenge Accepted. Completamente distinto el enfoque. Y entendemos que además esto de que se normalice el éxito es completamente falso. De hecho, lo normal es el fracaso amoroso, especialmente hoy en día. Hombres, mujeres tienen sus frustraciones, pero lo normal es el fracaso. Y para empezar a entrar en materia para presentar este tema, que sepáis que aproximadamente hay muchos estudios por ahí, bueno, si queréis luego pondré enlaces, que hablan de cómo a lo largo de la historia, únicamente el 40% de los hombres, como mucho, se ha reproducido. Únicamente el 40%. Mientras que el 80% de las mujeres se reprodujo. Esto tiene que ver, por supuestísimo, con la estrategia del que dispara con una metralleta y del que es un francotirador. Y ya sabemos que las mujeres son francotiradores y los hombres son disparadores con metralleta. Y tiene todo el sentido del mundo, no solo porque los hombres se comportan como espermatozoides, no solo porque las mujeres se comportan como óvulos, no solo porque un hombre puede tener millones de hijos. Igual, exagerado, no lo sé, no lo sé, habría que... pero por ahí andará la cifra. Mientras que mujeres están limitadas y como mucho, en el mejor de los casos, podrían tener un hijo cada nueve meses, lo cual sabemos que no es realista, sería en todo caso un hijo al año, y solamente durante su periodo fértil. Y se puede decir que toda mi obra en Dinámicas Sociales es un intento de hackear esto en ambos casos. Porque, como digo, nosotros los Kaizenekas somos diferentes en que aceptamos el reto. Y en este summit vamos a hablar precisamente de hacks. Vamos a buscar hacks, estrategias, formas de aceptarlo, formas de llevarlo bien, e incluso formas de volverlo en nuestro favor. Y sin más dilación, vamos ya con nuestro primer ponente. Pues voy a empezar hablando de la hipergamia a tu favor, ¿vale? O sea, cómo ser el líder para ellas, o sea, para nosotras. Encuentra tu nicho, esto lo has dicho tú muchas veces, Mario, ¿no? O sea, cuáles son tus rasgos o características que tú tienes que le puede interesar a ella, ¿no? O sea, de líder. Confianza, seguridad, proveer protección, entre otras cosas. O sea, no solo nos interesa la hipergamia, pero tú puedes entrar con eso que se te da bien de tus superpoderes en un nicho. Entonces, puedes llamar la atención desde ahí. Y luego, puedes también intentar generar una conexión emocional, porque aquí hay dos temas. Tú puedes entrarle intentando hackear la hipergamia si solo quieres un rato con la chica. Pero si quieres algo más, no te interesa a una chica que solo le gustes porque, pues, para ella eres, vamos, el líder de ese nicho. Bueno, entonces, si no, pues, crea tu nicho, ¿no? O sea, ¿quién es el máximo líder o experto en NetKaizen, por ejemplo, no? Mario ha hecho eso. Luego, chicas, ¿de verdad creéis que la hipergamia nos perjudica? O sea, nosotras. O sea, os voy a explicar por qué es nuestra amiga, ¿no? O sea, esto es una cosa que muchas veces entre amigos, esto es algo de lo que tampoco se suele hablar públicamente, pero muchas veces los amigos que tienen cierto éxito, entre ellos bromean y dicen, bueno, pues, fíjate si es que realmente tú puedes estar con una chica y esa chica puede ser a lo mejor una chica 9 en muchos sentidos, incluso atraerte a un nivel de 9 o de 10, pero se le puede cruzar un 5 o un 6 y te atrae más. ¿Por qué? ¿Porque es un 5 o un 6? No, porque es nueva, porque no es, no estás comiendo. O sea, a mí, por ejemplo, me puede gustar mucho la paella, pero comer paella un día, otro día, otro día, otro día, ¿vale? Entonces, la novedad para los chicos es una pasada. Las chicas no son más fieles que los hombres, eso es otro mito, pero lo que sí son es más selectivas. Eso es lo que iba a decir ahora. Lo que sí son es mucho más selectivas. De hecho, cuando sí nos perjudica la hipergamia, yo creo que es más cuando estamos en una relación. Porque ahora, no sé, igual tenemos una discusión con la pareja o lo que sea, y si no hay una buena comunicación de base o la relación no es muy potenciadora, igual el chico antes se fija físicamente en otras. Pero es que nosotras nos vamos a fijar emocionalmente en otros, y aquí sí que va a funcionar nuestra hipergamia. Es decir, además nos interesa a las mujeres que admiremos mucho a la persona que nos atrae. ¿Por qué? Porque nos va a aportar algo y porque nos asegura un crecimiento personal de forma mutua. Entonces, yo estoy muy a favor de la hipergamia, pero nos puede perjudicar si no tenemos unas bases sólidas a la hora de plantear relaciones monógamas. Porque aquí enseguida nos vamos a ir a aquel que nos hacen creer por la demanda en el mercado, que sí, que ese hombre que se ha presentado adelante es mejor que con el que estamos. Y luego no tiene ni por qué ser así. Si nos pasa lo mismo. Alba lo que está diciendo es que ella quiere canalizar esa hipergamia de una forma que la potencie. De una forma que potencie su vida. Que esto es algo que también podemos hacer los caifenecas. O sea, por ejemplo, es muy típico que una mujer busque a hombres que admira. Pero no es tan típico que un hombre, cuando busca a una mujer, piense, bueno, esta mujer, ¿qué me aporta? ¿Qué me aporta mi proyecto? ¿Qué me aporta mi vida? Yo, por ejemplo, me acuerdo de una época en la que solo ligaba con extranjeras porque quería aprender su idioma. Entonces, esto es una forma también de hackear en función de lo que queremos a largo plazo, pero el instinto sigue ahí a corto plazo. Entonces, quiero decir, y en el momento en el que alguien nos deje de atraer, pues nos ha dejado de atraer y tenemos que entender por qué. Y lo que pasa es que las mujeres en esto lo vais a racionalizar. Porque es una vía de doble sentido. Cuando un hombre os atrae, lo vais a admirar más. Entonces, cuando admiráis a un hombre, os va a atraer más. Pero también cuando un hombre os atrae, vais a tener que racionalizarlo diciendo que lo admiráis más. Entonces, es muy fácil, y esto lo vais a ver constantemente, chicas que, vamos, que su novio es Superman. Nunca os habéis encontrado a una chica y empieza a hablar de su novio y dice es Superman, tío. ¿Tú has tenido algún defecto? No, es que para estar con él necesita sentir que es Superman y que no tiene defectos. Y, de hecho, en el momento en el que deje de estar con él, pasará de Superman a todo lo contrario. Cuando la realidad es que nunca fue Superman y tampoco fue nunca Satanás. ¿Sabes? Satanás te da más. ¿Vale? Entonces... Pero vamos a ver, varios temas. ¿Vale? El mundo arder. Esto es un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, te digo, sí, tienes razón, pero tienes que tener en cuenta la lógica retroactiva. Muchas veces, cuando tú avanzas con una chica, cuando tú escalas con una chica, ella va a tener a racionalizarlo. Los chicos somos mucho más de decir, ah, me gusta, luego voy a hacer algo con ella. ¿Vale? Voy a acostarme con ella. Las chicas son mucho de decir, uy, me ha acostado con él, luego me tiene que gustar. Porque es que, además, es obligatorio. Supergamia le fuerza a ello porque si no, se va a sentir mal. Si tú ya... Es lo que os decíamos de Superman. Si un chico que ha accedido a ti no es un maromazo, si tú no lo ves como un maromazo, entonces, ¿tú qué eres? Porque tu hipergamia te va a decir, hostia, no soy lo bastante selectiva. Y eso es muy amenazante para una chica. Recordemos que a los chicos nos va a tocar mucho las narices el estancamiento. ¿Por qué? Porque la normalidad nos lleva al fracaso. Es decir, lo normal es que los hombres fracasemos, porque solo el 40% nos reproducimos. En cambio, lo normal es que las mujeres triunfen reproductivamente. Por lo tanto, las mujeres tienen mucho miedo de salirse de lo normal. Por eso también, en general, suele haber más rebeldes y más locos hombres en los dos lados, en el lado heroico, pero también en el lado psicopático. Y las mujeres suelen estar un poquito más centradas y suelen tener más neuronas espejo y suelen tener mucha más sensibilidad social, pero al mismo tiempo les cuesta más romper el molde porque van a experimentar un pánico mayor, ¿vale? Entonces, en este caso ocurre algo muy parecido. Tú tienes que tener en cuenta que no es tan fácil poner una línea entre el engaño y el hackeo porque si algo te funciona, y esto yo lo he vivido con muchos amigos míos que han conseguido cosas con mujeres que en principio no podían conseguir, luego esas chicas han empezado a verlo de otra manera. Y cabe incluso la pregunta filosófica, ¿no? Es decir, oye, ¿hasta qué punto este tío no es apto si ha conseguido su objetivo, desde un punto de vista reproductivo? Cuando tú ves atractiva a una chica, inconscientemente estás queriendo succionar recursos de ella, recursos de fertilidad. O sea, recordemos que la chica es la que se embaraza. Entonces, nosotros estamos ahí inconscientemente queriendo aprovechar sus recursos con muy baja inversión. Yo le pego aquí un polo de esto, un meneo, y si consigo enzulamanarla, pues ya me he hecho con sus recursos. Y la incapacitamos casi un año. Efectivamente, la hemos monopolizado, probablemente más. Y además, con su lógica retroactiva y tal, pues mucho más, ¿no? Es decir, con muy poquita inversión yo he conseguido muchos recursos. ¿Qué ocurre? Que en el mercado romántico ocurre todo lo contrario. Porque entonces, la mujer cuando consigue monopolizar a un hombre, de repente tiene acceso a su esfuerzo. De hecho, en la mayoría de culturas todavía está el rollo de, no, el hombre tiene que proteger a la chica. En la acera, cuídala, protégela, invítala. O sea, el hombre está instaurado en nuestra cultura y ojo porque ha funcionado, precisamente por este intercambio de recursos, que el hombre tiene que ofrecer sus recursos a la chica. Y también tiene sentido evolutivo porque la chica pasa un periodo, evolutivamente, donde está incapacitada también. Está completamente incapacitada, no solo para encontrar parejas, sino para muchas cosas. Porque tú prueba a estar en la sabana africana con un bombo de nueve meses. A ver qué tal es la vida sin tu tribu y sin un maromazo que te proteja y que cace para ti y que haga cosas para ti. Entonces, eso está anclado en nuestro ADN. Y para entender esto de la oferta y la demanda, y te lo digo que bien porque este comentario lo he leído muchas veces, lo he oído muchas veces y nosotros tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que entender que eso es una falacia, lo del seis y el ocho. Cuando tú dices que una chica puede estar con un ocho, lo que quieres decir es que una chica que físicamente a ti te parece un seis, puede estar con un chico que físicamente te parece un ocho. Con lo cual estaríamos hablando de valor sexual. Pero es que dentro de ese valor sexual resulta que a lo mejor un chico que a ti te parece un seis puede estar con una chica que es un ocho. Porque a lo mejor ese chico tiene otro tipo de recursos que nosotros como hombres que somos visuales y estamos pensando en los recursos de fertilidad, de salud y de tal, no valoramos, pero ellas sí lo valoran. Es decir, está distorsionado el tema de la percepción de precios masculina y femenina está completamente distorsionada. Y entonces, en el mercado sexual ocurre eso. Pero en el mercado romántico ocurre algo muy distinto. Y es que, como hemos dicho, al ser la mujer capaz de monopolizar mucha buena parte de la atención, del esfuerzo, de la energía, del tiempo, del hombre, de repente, ella ahí está succionando más recursos de los que está aportando en ese plano. Con lo cual, el valor romántico del hombre medio sube. Es decir, el chico que no puede aspirar a tener algo rapidito con una chica en una discoteca, para que me entendáis, a lo mejor sí puede aspirar a ser su novio. Porque ser su novio para él supone una inversión de recursos mucho mayor que un aquí te pillo, aquí te mato. Por eso, tradicionalmente y evolutivamente, las mujeres suelen ser las guardianas del sexo y los hombres suelen ser los guardianes de las relaciones y de la atención. De hecho, un hombre que regala fácilmente una relación suele ser un hombre de escaso valor. O sea, un hombre que dice ya está, sí, me hago novio de ella. Pebé, cuidado. O sea, un hombre de alto valor, si la chica la trae, tendrá algo con ella rapidito. Pero para que ese hombre se implique con ella, ahí el hombre se vuelve selectivo. Porque en ese mercado las tornas se cambian. Y ahí es cuando ella tiene que escalarlo a él. ¿Vale? El hombre tiene 16 escaladas críticas. Hasta que ocurre, y os estoy hablando siempre de, no os estoy hablando de la realidad caiceneca ya super mega post-hackeada, ¿vale? Os estoy hablando de la realidad básica que ahí fuera no os van a contar y que no reconocen. Y que os van a decir que no existe cuando ellos son los que se mueven por esa realidad bajo esos parámetros. Mientras que nosotros muchas veces nos elevamos y trascendemos esa realidad porque la entendemos. Y solo podemos trascenderla entendiéndola. ¿Vale? Pero, insisto, hay 16 escaladas críticas por parte del hombre hasta que ocurre sexo. Y luego hay una serie de escaladas por parte de la mujer con el hombre. Igual que existe el factor tulana. ¿Para cuándo las publicas? Cierre de repetición, ¿vale? Este chico quiere repetir. Cierre de amistad ya de no solamente me quiere pagar una cosa sino que este chico está a gusto conmigo. Cierre de relación cuando ya consigues que tenga una relación oficial contigo. Cierre de monogamia, por ejemplo. Cierre de matrimonio, cierre de hijos. O sea, hay muchos cierres. No son cierres. Lo del matrimonio. Pero es más complicado, ¿eh? Lo del matrimonio es un tema además muy complicado hoy en día por temas que escapan a esto porque esto sería completamente normal hacia lo mejor 20-30 años pero hoy en día hay unos factores legales, puramente legales de absolutamente bestias y salvajes que hacen que ya para el hombre empiece a ser poco racional en muchos casos plantearse un matrimonio directamente. O sea, ya no porque esté en contra del matrimonio sino porque la ley en este momento tenéis un documental prohibido y ultracensurado del que no voy a hablar más aquí pero ahí está todo muy explicadito que efectivamente lo que decíamos de que una Kaizeneka que es consciente de su hipergamia la puede gestionar mucho mejor de manera potenciadora porque efectivamente a ti esa hipergamia en un momento dado puede hacer que tú flipes con otro que en ese momento porque además es una competición injusta porque en ese momento el otro te puede mostrar su mejor lado y puede parecer Superman pero ni sabes qué tipo de relación puedes tener con él ni qué tipo de valor romántico te puede aportar y efectivamente muchas veces 9 de cada 10 veces por no decir 99 de cada 100 las mujeres que se dejan llevar acaban estrelladas porque aunque digan no pero es el momento tal es muy difícil que luego no se impliquen emocionalmente que luego no lo racionalicen que luego no se confundan por todo esto que hemos dicho de la lógica retroactiva de que ella tiene que justificar lo que ha pasado entonces lo que llamamos el factor fulana que es lo de considerarse fácil y poco selectiva ocurre cuando estás con un hombre de poco valor pero también cuando estás con un hombre que tú sientes que no te va a aportar romance es decir que no te va a aportar relación que no te va a aportar que realmente cuanto menor sea la implicación emocional de ese hombre peor te vas a sentir tú más barata te vas a sentir tú entonces esto el ser consciente de la hipergamia te permite valorar y sopesar de una forma más racional tus opciones me ha gustado mucho también como habéis enfocado el camino nuestro que en lugar de estar en lugar de ser defensivo de no no voy a intentar que ella pues que no sea tan pibonazo o voy a intentar que él que no sea tan ganador porque entonces me voy a sentir insegura no voy a crecer yo vamos a crecer los dos y de esta forma tanto la neofilia como la hipergamia vamos a hackearlas esto es algo muy de nuestra cultura muy caiceneca y fuera os van a mirar cuando compartáis estos valores os van a mirar un poco como si fuerais marcianos lo digo ya para que lo tengáis claro pero es algo que creo que además de bonito creo que es práctico creo que es algo que funciona mucho más de lo que esto es muy importante recalcarlo porque se me ha pasado antes pero es verdad os he dicho por un lado preparaos para que el hombre que ha decidido ser beta o sea os demonice y os detecte y ya directamente vaya por vosotros siempre y también acostumbraos a que en principio nos cuesta ver el poder del equipo yo cuando era pequeñito había un programa creo que era la bola de cristal si alguien de mi generación está viéndolo que hable ahora o calle para siempre y siempre nos soltaban el eslogan solo no puedes con amigos sí siempre venía de distintas formas te planteaba una historia y tal y al final el mensajito era solo no puedes con amigos sí y es una pasada porque con el tema por ejemplo del éxito con las mujeres es muy contraintuitivo y esto os va a pasar constantemente yo he salido con amigos muy ganadores muy cañeros con mucho juego y a veces me he quedado así por culpa de ellos entonces el instinto de la mediocridad te va a decir no o sea esto no compensa esto es un palme total pero no 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 a la larga el juego en equipo es superior en todo sobre todo cuando ya el equipo cuando dábamos talleres enseñábamos a la gente unas reglas pues ahora tú has abierto pues entonces tú eres el ala pues tú tienes que respetar pues y esas reglas deportivas que al final a los hombres nos encantan porque tenemos ese gen también de cazar mamuts juntos y tal cuando se produce esa coordinación el potencial es brutal y además desde el punto de vista del aprendizaje el rodearte de personas que aunque te estén constantemente suponiendo un reto o sea te están sacando de tu zona de confort porque estás joder este cabrón mira lo que acaba de hacer pues hostia si yo ahora no consigo algo similar me voy a quedar aquí con cara de tonto o sea te están sacando una y otra vez en todos los ámbitos no solamente en el ámbito de ligar o sea una competitividad sana en todo pues cuando hacemos deporte cuando nos planteamos metas cuando establecemos proyectos es fundamental para los caicenecas el poder entender y valorar el inmenso poder del trabajo en equipo y de rodearnos de personas que quieren recorrer el camino que nosotros queremos recorrer aunque esperadlo a veces vuestro frusquito interior porque esto os va a pasar os va a pasar os lo juro os grite me hace pupa no quiero tal y entonces ahí lo que hace la inmensa mayoría de la gente es no ver la realidad y decir pues es un idiota pues no sé qué cuando a lo mejor no a lo mejor simplemente lo que ha ocurrido es que en un momento dado una persona que está cercana a ti pues ha tenido un éxito mayor que tú y ya está y entonces tienes dos opciones o llorar como una venaza y ser un envidioso y negarlo y demonizar a esa persona que es lo que hace la inmensa mayoría de la sociedad o tomar el camino que hay ceneca y decir un momento un momento a ver si es que realmente yo puedo aprender de esto que ha pasado a ver si este crack realmente me está sacando de mi zona de confort a ver si mi sensación de incomodidad es porque me he rodeado de los mejores y es algo que yo he elegido y si estuviese rodeado de mediocres pues evidentemente no sentiría esto pero el crecimiento sería nulo pero con el tema del peligro mira este tema es muy importante también los chicos os he dicho antes que el riesgo nos compensa más que a las chicas y en general reproductivamente os vais a encontrar a vosotros mismos una y otra vez haciendo imbecilidades cuando estéis cerca de una chica que os gusta o sea me pasa a mí que en teoría lo tengo súper racionalizado y de repente digo hostia estoy yendo más rápido en la moto de lo que debería o estoy haciendo cosas que normalmente estoy incurriendo en conductas de riesgo en las que no incurriría no amor al riesgo no es inconsciente sobre todo cuando tienes a una chica que te gusta lo que quiero decir es que cuando tú piensas en reproducción tu tolerancia al riesgo va a aumentar y esto es muy peligroso porque efectivamente además siendo honestos a veces el riesgo es recompensado yo he visto a chicos ligar por conducir a 200 kilómetros por hora dentro de la ciudad o por pelearse en pandillas etc 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 o por pasar droga eso es una realidad porque dentro de esas tribus estos chicos van a ser percibidos como alfa y la hipergamia o sea eso es algo muy arraigado yo os digo simplemente no compensa o sea a mí no me compensa y más habiendo otras formas de hackear la hipergamia y más cuando podemos separar y esto es muy importante y esto es un hack que tenemos nosotros que no lo tiene nadie más riesgo real riesgo percibido ¿vale? tú por ejemplo te tiras de un paracaídas o sea te tiras en paracaídas ¿cuál es el riesgo real? muy bajo realmente ¿es mayor o menor que conducir un automóvil? menor menor mayor o menor que conducir una motocicleta algo más extremo menor pero percibido es muchísimo más ahí voy ¿vale? tú te tiras desde en un paracaídas o haces puenting o lo que sea y percibido por la chica y por ti porque tu instinto te va a decir ¿qué estás haciendo loco? o sea tú vas a flipar mientras que tú a lo mejor te pones al volante a manejar todos los días y no tienes esa sensación de peligro entonces el riesgo percibido es mucho menor pero realmente el riesgo real es mucho mayor ahí estás palmando esa es una mala inversión ahí estás palmando recursos y os voy a poner un ejemplo maravilloso el de los flyers el del sargeo cuando tú entablas conversaciones con desconocidas en entornos no de ese tipo eso es lo primero que tienes que calibrar sí, claro ¿vale? eso es fundamental pero tú y me alegro que has sacado este tema pero si tú por ejemplo pues no sé en un parque a plena luz del día una chica está leyendo un libro y tú sin hacer ninguna otra cosa es que tú hagas el animal y te la estés buscando pero si tú educadamente eres capaz de entablar una conversación con esa desconocida ¿cuál es el riesgo real? ninguna os digo que es cercano a cero o sea es menor que salir con tu automóvil a la calle ¿vale? es menor que salir a la caminar por la acera y que te caiga una maceta en la cabeza o sea el riesgo es cero pero el riesgo que percibimos los hombres y esto de nuevo es algo ancestral el riesgo percibido es enorme por eso te suban las manos por eso te tiembla la voz por eso estás no, no, espera está no que no me gusta no, la siguiente no, espera no y tu amigo te dice venga va, corre, ábrele no, no, no es que tal no, el riesgo es como de NASA claro el riesgo percibido es brutal brutal ¿vale? y esto de nuevo tiene que ver con nuestra evolución con nuestro pasado evolutivo porque cuando vivíamos en tribus acercarte a una chica que no conoces ¿eso qué significaba? eso significaba nada menos que tú te estabas metiendo en otra tribu a usurpar mujeres o sea si te pillan vamos es que te cogen un pedrusco de estos vamos y te cogen entre los dos o tres alfas de estos y ya está y tu cerebro queda ahí esparcido como una sustancia gelatinosa es decir el riesgo era muy real y nosotros hemos heredado esas emociones las hemos heredado pero actualmente en una sociedad civilizada no como la que ha citado Eric os digo huir de esos grupos pero son poquitos son pocos ambientes tienes que tienes que detectarlo y no decir no, no Mario me ha dicho que yo tal es riesgo percibido no a veces hay riesgo real cuando veo riesgo real y yo mismo yo mismo a veces he estado a punto y me pasarán cosas porque he hecho locuras y por eso os puedo decir que no que hay sitios que efectivamente son arriesgados pero en un sitio civilizado tú corres riesgo cero o sea el menor riesgo que puedes correr nunca existe riesgo cero yo ahora corro un riesgo de que yo que sé me explote un que caiga un meteorito ¿no? o haya un terremoto y se acabó Mario Luna un terremoto ¿vale? pero el riesgo es muy bajo de hacer este meeting pues lo mismo cuando te acercas a una desconocida el riesgo es muy bajo pero emocionalmente tu mía tu mente inconsciente arrolladora que viene del paleolítico que está adaptada al paleolítico cuando vivíamos en tribus de cazadores recolectores va a sentir hostia hostia que riesgo tío no no esto es de vida o muerte esto es de vida o muerte y por eso tú te acercas a la chica y estás vamos que necesitas que te reanimen una chica está en su programa inconsciente betaizarte completamente es como misión cumplida las caifenecas como antes ha dicho Alba y tal puede que terminen siendo una excepción pero ese instinto está ahí y ese instinto cumple dos funciones por un lado la inseguridad de la chica de vale este chico ya no se me escapa porque lo he hecho un poquito más beta que cuando lo conocí pero también incluso oye voy a demostrar a ver si no es superman porque como no sea superman se jode un test enorme no creen también muy buena bueno Eric es un test inconsciente lo que pasa que cuando hablamos de dinámicas sociales pues pensamos en test de intervalo de tiempo corto mira ahora me ha hecho un test lo he pasado no lo he pasado pero efectivamente es un test vital y no termina nunca y esto os juro que yo conozco parejas de personas mayores muy interesante lo que ha comentado porque creo que se puede enlazar muy bien con lo que con el problema que yo además te digo que personalmente sí que lo he experimentado muchas veces yo he experimentado esa sensación de decir aquí pasa algo porque tú fíjate que tú lo has enfocado ya has dicho bueno ¿dónde está en ese equilibrio? porque ya te va a generar problemas y te va a estar chupando energía y recursos y lo tienes ya como asumido que te va a chupar una cantidad de energía y de recursos y yo sí que sí que he experimentado en casi todas mis relaciones que llega a un punto en el que en el programa femenino y no estoy para nada demonizando a las chicas insisto mi propio programa telita pero el programa femenino tiene como esa necesidad de reto de drama porque constantemente necesita tener su hipergamia le lleva a constantemente necesitar corroborar que este tío de verdad que es sólido de verdad me quiere de verdad es ganador de verdad me quiere o sea de verdad es ganador de verdad me lo estoy ganando de verdad me lo estoy ganando entonces va a poner a prueba constantemente tu romance y lo ganador que eres el juego jamás termina jamás termina estaría de acuerdo con todos vosotros en que dentro de una relación las mujeres tienen ese instinto de que necesitan un drama necesitan un reto necesitan algo y de hecho hay una frase que es si tú no le das problemas a una mujer te los va a crear ella como que una mujer necesita constantemente esa tensión emocional para un hombre que es más como Homer Simpson el estado ideal es nada y a una mujer le cuesta mucho entender y por eso a las mujeres les encantan los dramas en las películas les encanta llorar yo me acuerdo que tenía una novia y la veía llorar y reír de felicidad a la vez yo no lo entendía viendo una película y me decía gracias es la película perfecta y estaba riendo y llorando de felicidad yo flipaba yo digo vale está claro que somos seres distintos ahora hay que ver cómo funciona esto entonces me gusta mucho porque está hablando de del éxito de relaciones que vayan a más de relaciones que sean ganadoras y esto también tengo que decir que lo he vivido las mejores relaciones que he tenido han sido con chicas que han sabido canalizar canalizar esa necesidad de drama de intensidad emocional de reto llamadlo como queráis a un enemigo externo a un objetivo externo a un reto externo entonces cuando los dos nos ponemos objetivos de verdad conjuntos incluso en equipo ambiciosos ya tienes el drama es que lo que me hace gracia a mí es que el ganador ya tiene drama por esto el hombre que no tiene todavía el chip ganador percibe a la chica como hostia me está creando drama me está creando drama no es que ella tiene una necesidad que tú no estás satisfaciendo y es tu vida ya tiene mucho drama porque tú eres un superhéroe tú te estás enfrentando a los malos constantemente te estás enfrentando a retos entonces simplemente comunicándote con ella ella va a tener drama su dosis de drama diario y luego encima te intenta ayudar y encima y son todo drama o sea que se lo va a pasar bomba por esa parte así que yo de verdad te digo que Simona creo que has dado mucho en el clavo y creo que por ahí está el camino no digo que tenga la fórmula perfecta pero mi intuición sí que me dice y la experiencia que tengo que ese tipo de relaciones son más estables teniendo en cuenta eso sí que todo a vuestro alrededor y esto tenerlo claro siempre conspira para que no tengáis relaciones estables exitosas Mario pero te dicen por el chat pero ¿cómo hago para que me conteste el whatsapp? ¿no? 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 Gracias por ver el video.